Yo no he roto este pacto porque yo he hablado con Rivaldo, con esta razón. Y yo he dicho cómo yo tengo que explicar. Tú eres muy malo, muy malo. No, 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 no. Tú eres muy malo. Roto el pacto de vestibario. La interpretación siempre negativa. 65 años tiene Lugo de Angal. Anunció su retiro acusando motivos personales. Esta es la, ¿cómo decimos? La carta profesional. Ganó en todos los equipos y en todos los países que fue técnico. Dirigió, por ejemplo, a Luis Enrique, a Guardiola, a Edgar Davis. Hizo debutar a Víctor Valdés. Hizo debutar a Puyol. Le dio la primera oportunidad a Iniesta, a Kluivert. La verdad que es una carrera fenomenal. ¿Cómo lo vamos a recordar? Mira, a mí me gustaría que lo recordemos por el comienzo. Porque si tú comparas el inicio de carrera, los primeros seis años de carrera de Vangal con los de Guardiola, son exactos. Ese Ajax de Vangal dominó el mundo, ganó todo. La única diferencia es que la segunda final de Champions la pierde, que Guardiola sí ganó. Y jugando muy bien. Y jugando muy bien. El Ajax de esa época era el Barcelona de Guardiola. Y después se va a otro equipo grande, más importante, el Barcelona. Gana todo en España, no pudo repetir el éxito europeo, que es parecido a lo que le pasa a Guardiola en el Bayern de Múnich. Que domina Alemania y no puede conseguir el título europeo. Yo creo que después Vangal, ese paso por la selección holandesa es lo que le cuesta mucho, porque no la puede clasificar al Mundial de Core y Japón. Y después va un poquito de tumbo en tumbo, pero termina ganando títulos con todos los equipos, inclusive una segunda final de Champions con el Bayern de Múnich. Y entre otras cosas, por ejemplo, como legado deja a Mourinho, porque Mourinho aparece en el planeta futbolístico porque era el asistente de él. Sí, sí, en la época... Él llega, si mal no recuerdo, después de Bobby Robson, que Mourinho era el traductor de él. Es el traductor. Esas declaraciones que dio para ponerlo rápidamente era porque la pelea con Rivaldo Eterna, él siempre quería que Rivaldo jugara por afuera y Rivaldo quería jugar por el centro. De ahí viene esa pelea Eterna que siempre tuvo con Rivaldo. Me parece que el fútbol sería muy injusto, muy, muy, pero muy injusto si recordamos a Van Gaal solamente por su último paso en el Manchester United. Nada que ver, porque con el Ajax, con esos tres títulos seguidos que ganó en la Eredivisie, con ese título de Champions contra el Milan, por habernos regalado a Van Der Sar, a Denis Bergkamp, a Edgar Davids, habernos regalado a Kluivert, a los hermanos de Boer, a una gran cantidad de jugadores que luego siguieron haciendo historia en otros equipos. Ese, ese Van Gaal, ese Van Gaal es el que... Aclaren, Seedors, por supuesto, ese Van Gaal es el que debemos recordar. Ganó el título con el AZ también en la 2008-2009, segundo título de la historia. Era el arquero, Chiquito Romero. Chiquito Romero de ese equipo. Van Gaal, un gran de Van Gaal. Mejores técnicos de su generación, pero que en la segunda parte de su carrera ha sido más conocido en el mundo por sus problemas de relacionamiento con futbolistas y con periodistas que por éxitos deportivos. Y eso termina quedando en la mente de la gente, que hoy en día ve la imagen de Van Gaal y piensa en problemas, controversias, dificultades y se olvida, desconoce lo que fue la primera parte de su carrera como técnico, pero sin dudas uno de los mejores de su generación como entrenador. Pescarito, en un mundo donde la memoria cada vez es más corta en lo que tiene que ver con el fútbol, ¿cómo lo vamos a recordar a Van Gaal? Yo le agradezco realmente porque yo amo el fútbol, me gusta el buen fútbol. Yo aplaudo la carrera que tiene este señor como técnico porque cambió la manera de jugar al fútbol en Europa con el Ajax y con el Barcelona. Lastimosamente, como tú dices, se le recuerda por lo último, por el Manchester City, pero él hizo cosas impresionantes y no solo de escuela de jugadores, sino también de técnicos, porque los que tuvieron a Van Gaal como técnico tienen la misma escuela que Van Gaal, perdón, y hacen de que el fútbol que ellos desarrollan sea más o menos como el que él tenía. Una anécdota rápida con Riquelme que le dijo, cuando llegó Riquelme, le dijo, mira, tú estás aquí porque te trajo el presidente, yo no te traje. Y de ahí Riquelme siempre dijo, me gustó porque me habló de frente. Sí, también le dijo, cuando vos jugas bien tenemos 12 y cuando no, somos 10. Bien, vamos a la pausa.